. HORA, ESTA TARDE TENEMOS A UNA INVITADA MÁS QUE ESPECIAL EN NUESTROS ESTUDIOS, NADA MENOS QUE LA GRAN CANTANTE LUCERO, UNA DE MIS FAVORITAS. MUCHAS GRACIAS. DESDE SIEMPRE, LUCERO. QUE LOS CEPAS. MUCHAS GRACIAS. BUENO, COMPOSITORA, ACTRIS, TAMBIÉN. HOY NOS VIENES A HABLAR DEL PROYECTO DEL PROGRAMA LA REINA DE LA CANCÓN, AQUÍ A UNIVISÓN. COMENZASTE EN ESTE PROGRAMA, PERO REGRESAS COMO JUEZA PRINCIPAL. TOTALMENTE, YO TUVE LA SUERTE DE CONOCER A LAS PARTICIPANTES AL COMIENZO DE ESTA COMPETENCIA, CUANDO TODAVÍA ERAN MÁS CONCURSANTES. DESPUÉS, EMPEZARON LAS ELIMINATORIAS MUY DURO PARA ELLAS. AHORA QUEDAN 10 PARTICIPANTES A LAS QUE VAMOS A VER CANTANDO EN VIVO, LOS SHOWS EN VIVO EN ESTA NUEVA ETAPA DEL PROGRAMA, QUE COMIENZA ESTE MIÉRCOLES. CLARO, EN VIVO. Y YA SABEN QUE VA A SER EN VIVO. PARA LAS CHICAS VA A SER UNA EMOCÓN DISTINTA, TAMBIÉN LOS SHOWS CON EL PÚBLICO, CON TODA LA GENTE AHÍ, PUES ES UNA EMOCÓN DIFERENTE. Y PARA MÍ SER JUEZA ES UN RETO Y UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE, PORQUE VAMOS A BUSCAR A LA NUEVA REINA DE LA CANCIÓN. QUÉ AFORTUNADAS ESTAS NÓVENES, UNA HUEZA DE LUJO. DE VERDAD QUE SÍ. ¡AY, QUÉ BUENO! HABLAROS UN POQUITO DE ESTE NUEVO DISCO TAMBIÉN QUE TIENES, ENAMORADA. ENAMORADA CON BANDA ES UN DISCO QUE GRABÉ Y SAQUÉ A LA VENTA HACE MUY POCO Y AFORTUNADAMENTE VA GUSTANDO MUCHO, SON CANCIONES CON BANDA SINALOENSE, 100% PRODUCIDO POR LUCIANO LUNA, CON CANCIONES DE MUCHO AMOR, POR ESO SE LLAMA ENAMORADA CON BANDA Y AFORTUNADAMENTE ESTÁ GUSTANDO MUCHO, ASÍ QUE VA MUY BIEN CON EL GÉNERO REGIONAL MEXICANO QUE NUESTRAS PRÓXIMA REINA DE LA CANCIÓN ESTARÁN CANTANDO Y BUENO, OJALÁ QUE CANTEMOS ALGO DEL DISCO Y QUE PODAMOS COMPARTIR AÍ EN VIVO EN EL ESCENARIO, SÉ QUE LA GENTE SE VA A DIVERTIR MUCHO. LUCERO, SIEMPRE ESTÁS TAN BONITA, YO TENGO SIEMPRE FELIZ, YO CREO QUE POR ESO ES QUE SIEMPRE ESTÁS TAN BONITA. MUCHAS GRACIAS. TU SECRETO, MUCHA DISCIPLINA ME IMAGINO. SABES QUE LA DISCIPLINA, EL HACER UN POCO DE EJERCICIO, ALIMENTARSE BIEN, PERO SER FELIZ DE VERAS ES EL SECRETO PARA VERSE BIEN Y SOBRE TODO SENTIRSE BIEN Y PODERLO TRANSMITIR. GRACIAS. NOS ENCANTA QUE ESTES AQUÍ, MUCHOS ÉXITOS Y TE ESTAREMOS VIENDO EN VIVO DESDE EL MIERCOLES. GRACIAS LUCERO. POR FAVOR A LAS 8-7 CENTRO POR UNIVISÓN NO SE LO PUEDEN PERDER Y GRACIAS POR INVITARME. ASÍ ES.